¡Suena Requi! ¿Cómo olvidar aquel día el más feliz de mi vida? Me llenó de alegría sentir que a mí había llegado el amor Y mientras viva a tu lado soñaba que no eras mío Tomé mis manos, tus manos y cuando ya te quería ¿Cómo olvidar aquel día el más feliz de mi vida? Me llenó de alegría sentir que a mí había llegado el amor Recuerdo aquella tarde cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban y qué hermoso que estuviste ¿Cómo olvidar aquel día el más feliz de mi vida? Me llenó de alegría sentir que a mí había llegado el amor Y mientras viva a tu lado soñaba que no eras mío Tomé mis manos, tus manos y cuando ya te quería ¿Cómo olvidar aquel día el más feliz de mi vida? Me llenó de alegría sentir que a mí había llegado el amor ¿Cómo están mis amigos? Un programa más aquí en tu segmento favorito como lo es Artistas Criollos Hoy con otra invitada especial y que no es de Quito Viene de la provincia de Bolívar Y a quien queremos presentar como su nombre Celina Galeas, bienvenida Celina Un gusto mi estimado Requi, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, que apoya a los talentos bolivarense El talento bolivarense de San Miguel de Bolívar Esa es la intención de Artistas Criollos Apoyar, resaltar la música ecuatoriana Por medio de este escenario de Artistas Criollos Apoyarnos entre los artistas Esa es la intención de hacer, conocer al mundo Conocer a todos los ecuatorianos, los artistas que tenemos en todo nuestro bello Ecuador ¿Con qué canción vamos a continuar? Hágase un poquito para adelante Eso, ahí En las lejanías es un pasillo ecuatoriano con mucho sentimiento para ustedes A ritmo de pasillo En las lejanías deje mis tristezas He forcado solo mi robusta sed Oscuro no valgo todas las grandezas Que siento muy hondo Que siento muy hondo Dentro de mi sed Que siento muy hondo Dentro de mi sed Vago en el silencio De mis noches largas Camino en las sombras Sin hallar la luz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Así, así Suena reggae En Artistas Criollos Soy un retrasado De la maravada Soy un retrasado De la incompresión Soy uno de tantos De la gay humana Que nada le queda Que nada le queda Más que el corazón Nada le queda Más que el corazón Corazón anciano Ya no hay quien me ayude Más que el corazón La tragedia es dura Más que el corazón 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 Tal vez lo más pronto Será el corazón Más que el corazón Más que el corazón Que hermoso pasillo Que acaba de interpretar Selina Galeas Como no fue el pasillo En las lejanías Un pasillo muy antaño Que lo cantaba Julio Jaramillo Y hoy En esta hermosa voz Oiga Selina ¿Desde qué edad Canta usted? ¿Quién le inspiró a cantar? ¿Y de qué ciudad Nos visita? Bueno Yo soy de San Miguel De Bolívar Y bueno Canto desde los 17 años Ahorita tengo Bueno voy a cumplir 23 años Y bueno La música Es lo mejor Que puede haber en la vida Sin música No existiera nada Por eso Eso es la inspiración ¿No? Porque Usted sabe que la música Es todo Igual que el Requi Igual que Michel Gutiérrez Somos instrumentistas Cantantes Apasionados Por la música Apasionados Por lo que sabemos Hacer Bueno Vamos a continuar Con más canciones Con más música ¿Qué canción Viene a continuación? Un bolero rocolero ¿Por qué voy a llorar? Vamos a escuchar Bolero rocolero ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terribir Este cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Dice así Con sentimiento Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de ti Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Y en su momento quise tanto como a ti Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores ni flores Y tú ni flores vas a recibir de ti El sentimiento hecho canción Aquí en tu programa favorito como lo es Artistas criollos Contactos para que puedan contratarle También cómo está en las redes en YouTube En Facebook, en la fanpage, en TikTok, en Instagram Por favor, en este momento En las redes sociales como Facebook Está como Celina La Voz del Ecuador Mi página oficial Y también en YouTube como Celina La Voz del Ecuador A WhatsApp o me pueden contactar A llamada 098-9826-198 Despacito por favor Porque casi ni yo le entendí que estoy cerquita a usted Despacito Con calma Con pausa Medite Exhale Bueno 098-9826-198 198 ¿Con qué canción vamos a continuación? Otra rocola Corazón infiel Corazón infiel Algo que lo grabé con mi gran amigo Que hoy está en el cielo Como lo es Héctor Cox Una historia muy bonita Que se la grabó hace más de 20 años esa canción Hoy en la voz de nuestra invitada especial Sentimiento rocolero En artistas criollos Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de él Su rostro tiene bonito amor Y su corazón y mi piel No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que me casé con él No tiene nada de bueno No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Y no tiene nada de bueno Que me casé con él Que me casé con él Ahora estoy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Que me brinda su ternura No tiene nada de bueno No tiene nada de bueno No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que me casé con él Que me casé con él Así suena el recchi Colero rocolero Ya no tiene nada de bueno Que me casé con él Que me casé con él No tiene nada de bueno No tiene nada de bueno que me brinda su ternura y yo lo hago con ferno Por eso, amigos, no me nombré a ese falso que su rostro tiene bonito y su corazón infiel Por eso, amigos, no me nombré a ese falso que su rostro tiene bonito y su corazón infiel y su corazón infiel y su corazón infiel y su corazón infiel un bolero rocolero de esos que son para acordarse hasta de las deudas, Celina, que buena canción corazón infiel Celina, muchas gracias por haber venido a este programa como lo es Artistas Criollos de este escenario del Requi donde estamos siempre haciendo canciones, haciendo buena música música nacional, música internacional y gracias por todo el apoyo que ustedes nos brindan suscríbanse, compartan estos videos para que así puedan conocer a todos nuestros artistas que están en el camino que están ahorita mostrando su música, nuevos talentos, nuevas figuras gracias, gracias Celina palabras finales para su público gracias a usted mi estimado Requi Muchísimas gracias por la invitación y por apoyar al talento nuevo como usted dice eso y que nos apoyen con sus likes que se suscriban al canal también de Artistas Criollos Muchísimas gracias gracias a todos por seguirnos y será hasta un próximo programa el Requi y sus estrellas aquí en Artistas Criollos hoy con Celina Galeas será hasta una próxima recuerden que los queremos mucho y los llevamos en el corazón en el corazón